Aplausos Yo quiero verte en mi orquestal, más rico que lo tomar Y ver a la típica, pero, ¿cómo vas a hacer eso? Voy a ir a ti, me quiero y sonar Me quiero y sonar los juegos porque yo quiero que todas del mundo gozaran Voy a ir a ti, me quiero y sonar ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias, Miguel